Estaba a punto de irte a juzgar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Como dice muchachos Si vieras Yo como te recuerdo que en mil locos destellos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción